En el ayuntamiento con el plan de igualdad que estamos ejecutando actualmente, el segundo plan de igualdad, sabéis que estamos trabajando en todas aquellas cuestiones que nos preocupan. Por un lado en la formación, en el empleo para que tengamos más oportunidades, por otro lado en el emprendimiento que cerca de 70 proyectos aproximadamente hemos desarrollado de la mano de mujeres emprendedoras que son innovadoras, que son valientes, que tienen mucho talento junto con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. También estamos trabajando en el ámbito de la concienciación, de la educación en los más pequeños para que conozcan la importancia de eliminar esas injusticias y esas desigualdades que todavía existen para erradicar la violencia de género. Por eso decía que es muy importante hacer un homenaje hoy a las mujeres que iniciaron el camino, a las mujeres que perdieron su vida en la lucha contra la desigualdad por la violencia de género y por supuesto a las mujeres de la actualidad, del presente y del futuro que están consiguiendo romper muchos techos de cristal. Y a los hombres que también nos ayudan. Reivindicamos la presencia de las mujeres en roles de liderazgo, de decisiones favoreciendo una gobernanza representativa e inclusiva y la protección y especial atención a las mujeres y niños con discapacidad en presencia de apoyos para desarrollar su propio proyecto de vida. Apostamos por la política de conciliación como medida efectiva para eliminar barreras que ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera profesional por no disponer de recursos y herramientas que le permitan conciliar la vida familiar, personal y laboral. Mientras haya una mujer víctima de violencia machista, habrá desigualdad. Por ello, es imprescindible desarrollar estrategias integrales para abordar y prevenir la violencia de género, no solo a través de sanciones legales y tolerancia cero hacia el agresor, sino también a través de campañas de concienciación y programas de desarrollo a las víctimas. Consciente de que la construcción de una sociedad justa es responsabilidad de todos, nos unimos para construir un futuro donde la equidad sea la piedra angular de nuestras acciones y decisiones.